Despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don, de moverte no pares Sé que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Ma, ma, y dame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don, de moverte no pares Sé que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo, no quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Tienes cinco pies de altura, súper petit, elite, mi first peak Actriz con los demás, pero para mí, Pamela, llegó tu Tommy Lee Súper entrenada, así que faime todo esto aquí Yo no, quiero amores, solo estos calentones, al rato puedo hacer que te abandones Mujeres hay millones y varían las opciones, nada de emociones Pero todavía no, te quites los maones Y por el momento, baila lento, posega pa' dentro, demuéstrame tu talento Todos te quieren, pero yo los aviento, me gusta como está, no necesitas aumento Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Te dice en el barrio, que tienes un nombre, moverte no pares Este lo soy, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo, no quiero perderte, estoy convencido Este lo soy, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Y es que tú eres un misterio, ma, dentro de un enigma Caíste en mis brazos y ya no será la misma Se suelta el pelo, vamos a derretir este hielo En 90 grados, pa' que coja puelo Matito le echo a mano, pero lo que esconde debajo Dice que dos pa' crearte, ni paso acá abajo Mando una brosa pa' acá abajo, todas mis regalos Le puse una meloche pa' que se vaya todo lo menos Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don de moverte, no padre Este lo soy, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo, no quiero perderte Estoy convencido Este lo soy, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Aquí estás, ya no puedes detener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!